hola como están bienvenidos a este nuevo vídeo hoy quiero que le demos un pequeño vistazo una pequeña review a este sistema operativo llamado windows 10 no mentiras es molestando se trata de una distribución llamada windows efe fx o fx que está basada en 120.04 y como ustedes se están dando cuenta en este momento pues tiene el mismo estilo de windows 10 es más pasaría realmente por windows 10 porque el detalle que se han tomado las personas que hicieron esto es realmente maravilloso la distribución como ya les mencioné pues se llama windows efe a ustedes en la descripción del vídeo les dejaré el enlace para que vayan a la página oficial de ellos puedan conocer un poco más de esta distribución también pues la pueda descargar si mal no estoy disponible para equipos tanto de 64 bits como de 32 listo utiliza pues paquetes bueno punto efe está basada en un punto como ya le mencioné al parecer pues no no trae soporte todavía para snaps o bueno de eso no estoy completamente seguro utiliza el kernel 5.6 si trae pues el kernel también que trae un 20.04 si ustedes hacen acá un update se darán cuenta que utiliza los mismos repositorios de ubuntu de la versión focal entonces pues digamos que eso me confirma a mí que está basada justamente en esa versión y pues su documentación también lo indica es bastante como usted se pueden dar cuenta sin tener mucho abierto consume 850 megas no logra consumir la giga de arranque entonces pues se puede instalar en equipos inclusive las recomendaciones que se instalen equipos de mínimo 2 gigas de ram hacia adelante y el procesador pues bueno este es un intel pentium v9 40 apenas a 2 gigahertz dos núcleos apenas es un procesador que tiene más o menos unos 10 años y pues aquí en el modo live porque estoy corriendo desde una memoria usb la verdad es que corre bastante bastante bien no se nota lenta en hacer las tareas pues por lo menos las básicas no que tenemos aquí pues además del escritorio idéntico al que tenemos en windows 10 la parte de los iconos también es prácticamente idéntica a la que traemos tenemos aquí las opciones del apagado de la hora el icono en la batería del sonido de la inalámbrica el wifi que por cierto me montó la red inalámbrica de este equipo sin ningún problema es idéntica a que ustedes pueden ver su explorador de archivos idéntico 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 este tipo de distribuciones que se asemejan tanto a windows o este en particular que prácticamente lo imita con un nivel de detalle extraordinario son distribuciones muy orientadas diría yo que para esos usuarios que claramente no pensarían por así decirlo en pasarse en una distribución que neolinos porque ellos sufren como un bloqueo por así decirlo muchos de cambiar ese aspecto visual así que en el cual ya se encuentran totalmente cómodos familiarizados y utilizar otra cosa no sé de qué les hablo porque me pasó a mí cuando por primera vez usé una macbook realmente pues ya bueno aquí como hago tal cosa a dónde voy si entonces sé que se siente y pues es como lo mismo que esas personas piensan no entonces este tipo de distribuciones realmente son muy válidas para esas para esas personas y pues internamente están utilizando una distribución genio linux y ellos no lo saben hay otras distribuciones como sorin o ese que también imita el aspecto a un windows 10 8 8 8.1 pero pues ya es un proyecto que está pues muerto ya no se le dio continuidad y por realmente está pues me la encontré por ahí y por realmente me parece una extraordinario son extraordinario trabajo desde el punto de vista visual que estas personas pues se tomaron realmente el trabajo de hacer algo muy pero muy bien elaborado si se pueden dar cuenta y creo que aquí no ya no hay nada que decir totalmente idéntico y parecido simulan todo el comportamiento claramente pues el marketplace de microsoft es el marketplace es el la tienda de software no de ubuntu a que ustedes se pueden dar cuenta bueno aquí está cargando por así decirlo 2 el catálogo de software tenemos un botón de inicio que también simula muy bien al botón de inicio de windows también tenemos aquí un icono que asemeja el panel de control que todo el mundo conoce que pues abre prácticamente las configuraciones están también muy bien segmentadas en categorías con iconos que para las personas que utilizan windows pues son bastante familiares de toda la vida ustedes pueden dar cuenta impresoras mouse and touchpad sonido el bluetooth la red sí o sea realmente ha sido muy muy buen disfraz esta distribución o sea es muy muy pero muy ideal si ustedes le quieren instalar linux a sus familiares a un amigo en un cuerpo pueden servir en un colegio en una escuela pues bueno colegio escuela universidad trabajo realmente pues es bastante válido veamos aquí que nos cargó pues aquí nadie como que va a imaginar realmente o a primera a primera vista pues piensa realmente que se trata de una distribución que en linux vemos que por ejemplo aquí están todas las aplicaciones que trae también las trae pues divididas en categorías en accesorios por ejemplo aquí vemos hay programas que ya veo que están predeterminados o bueno que han sido instalados por defecto que ya los trae esta distribución como valen a etzer para poder crear usb de boteables de distribución en genio linux sin más no estoy ya también pues traer lo de wine para poder nosotros hacer instalaciones de de algún software de windows en la parte de educación pues los programas en la parte de games ya trae este instalado la parte gráfica trae algunos programas internet trae ya lo que es firefox chrome microsoft teams por ejemplo skype steam también lo trae en office aquí es muy muy chistoso por así decirlo porque nos está mostrando primero pues los iconos de del office de microsoft pero pues el nombre pues obviamente de la de la suite ofimática que en este caso pues es libre office entonces si yo ahora aquí libre office wright si mal no estoy aquí abre inclusive como si se tratara del propio word vamos a esperar a que haga un momento el cargue recordemos que estamos desde una memoria usb entonces se puede se puede tardar un poco pero aquí ya pues me cargo el icono y aquí me carga pues libre office y predeterminada de manera predeterminada me carga pues como ese estilo que asemeja al office no con aquí las las pestañas no de cada de cada menú sin embargo pues aquí arriba también tenemos el menú clásico al cual pero yo de una persona ya me encuentro acostumbrado es más no no suelo utilizar este tipo de de layout o interfaz porque aunque la considero pues visualmente bonita y todo pero siento que se queda un poco corta en algunas cosas y bueno creo que voy más por el por el por el método tradicional o la forma tradicional en cómo se presenta libre office o como se ha presentado libre office en los últimos años entonces pues basta esa es bastante interesante si vamos aquí por ejemplo a la ayuda a libre office miren lo que muestra que es bastante sabes como jocoso chistoso estamos a mostrar pues el logo de office con el logo de los programas pero pues bueno me dice que es libre office y tenemos la versión por defecto la 6.4 qué más tenemos por aquí la parte de sonido y vídeo pues ya me trae a mí instalado lo que es un grabador no sabía que lo traía no no lo hubiera instalado el boca screen que es con el cual estoy grabando ahorita pero pues trae simple screen recorder trae ya pues el vlc me imagino yo estoy casi seguro que ya traerá todos estos códex multimedia pues para no tener que hacer instalaciones extra ni nada por el estilo sino que ya de sea ya de entrada nos trae una gran serie de programas que sin duda alguna nos asegura un funcionamiento y un uso básico inmediato sí para ver vídeos para escuchar música para navegar entonces trae realmente todo lo necesario la parte de administración pues también está todo pues como lo que normalmente trae una distribución en el linux pero pues el nombre de algunas de ellas es es cambiado no claramente la parte de preferencias también los lugares y una parte de archivos de archivos recientes entonces pues realmente como opinión personal sí porque pues esto es un vistazo muy muy rápido realmente quería que la que la conocieran no sé si muchos de ustedes ya lo hacían pero realmente le encontré una distribución bastante interesante para ese tipo de usuarios que apenas están empezando no o para aquellos que no se vayan utilizando una distribución genio linux y podemos por ahí como a escondidas instalarles está ese sistema operativo y pues que lo usen no si no usan libre office pues tienen la opción ustedes de quitar libre office como tal y de instalar el office a través de wine usando play on linux ya pues ustedes han visto algunos vídeos míos recomendaría sobre todo la versión 2013 que creo que es la que mejor está funcionando en el momento la 2016 por ahí tiene algunas pegas con con power point no funciona tan bien es más ni siquiera abre por ejemplo en él en el ejemplo que yo hice pero pues realmente eso es lo que les quiero a ustedes mostrar una distribución pues está basada en un 20.04 que seguramente tendrá un par de años de soporte no los mismos que tiene seguramente la versión dts propia de ubuntu pero sí tendrá creer yo que unos dos o tres años por lo general de de soporte utilizado uno de los pues utilizar también el kernel último de ubuntu el 5.6 que más les puedo decir a ustedes entonces al respecto bueno no mucho en realidad úsenla prueben la instalenla si lo consideran concerniente hagan el experimento de instalársela a un familiar a un amigo realmente que de este modo creería yo que las personas se sienten mucho más cómodas al utilizar genio linux sobre todo esas personas que ya están casadas con windows y no hay forma alguna en las que uno les diga venga le voy a instalar un ubuntu lo instalar un linux min y úselo no porque sencillamente no lo van a hacer le da una absoluta pereza en la mayoría de los casos y pues ya de esta forma teniendo ellos un ambiente familiar algo que ya reconocen seguramente pues ya podrán empezarlo a usar y pues lo pueden hacer el tiempo que quieran realmente o sea no no le encuentro realmente problema con que esto se haga si algunos de ustedes quizás dirán no pero para que una distribución que se copia de windows en su parte gráfica no o sea hay casos hay casos de casos y pues bueno esto es esto es posible gracias para todas las personas que se dedican a crear este tipo de distribuciones no entonces realmente pues un excelentísimo trabajo y pues no quiero hacer este vídeo más largo así que pues cualquier duda cualquier inquietud que tengan con mucho gusto pues les voy a estar ahí leyendo en la cajita los comentarios recuerden que también lo pueden hacer por también también me pueden escribir por el correo electrónico por facebook por instagram por telegram y los invito sobre todo a que se unan al grupo de telegram ya somos creo que un poquito más de 70 personas pues la idea es crear una comunidad ahí dentro que entre todos los podamos ayudar de una manera muy amable donde todas las preguntas todas las inquietudes son bienvenidas y serán bien respondidas entonces no siendo más yo me despido si les gustó este vídeo pues se pueden suscribir pueden activar la campana para que les notifique cuando subo un nuevo vídeo y nos estamos viendo en una próxima oportunidad muchachos hasta luego